Se nos ofreció y accedimos. Así es como este miércoles las hermanas del rey Felipe VI justificaron haberse vacunado contra la COVID-19 en Emiratos Árabes Unidos cuando fueron a visitar a su padre, Juan Carlos, durante la primera semana de febrero. Lejos de apaciguar las críticas, no obstante, el comunicado que emitió Elena de Borbón y suscribió su hermana tan solo 12 horas después de que saltase la noticia de que ambas se habían inyectado la vacuna china, avivaba el fuego y dividía todavía más a los españoles en torno al debate. ¿Habían sido las infantas buenas hijas por ir a visitar a su padre? ¿O, por el contrario, habían sido egoístas saltándose el protocolo de vacunación en España? Para despejar estas incógnitas, el español ha hablado con distintos personajes del mundo de la política, la cultura y la sociedad sobre el bueno o malhacer de las hijas de Juan Carlos y cómo valoran ellos la actuación de las infantas. ¿Debe la Casa Real admitir el error? En Twitter se define como «izquierdita normie», pero la bio de verdad va bastante más allá. César Rendueles y Menéndez de Llano, Gerona, 1975, es un filósofo, sociólogo y ensayista español experto en política, crítica cultural y epistemología, entre otros. Ha sido director de proyectos culturales en el Círculo de Bellas Artes y actualmente ejerce como profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Atiende a el español en una tarde complicada, solo con los críos, pero araña un minuto para responder a la pregunta del día. Él, antimonárquico, es claro en su repulsa a las infantas, a las que considera herederas de una cultura de la impunidad presente en toda la Casa Real. No se va por las ramas. Creo que lo que a muchos nos ha escandalizado de esto es la sensación de impunidad que transmiten. Como si todas las polémicas sobre la familia real que ha habido últimamente no les importaran lo más mínimo. Y, en realidad, es lógico. Porque esa impunidad ha estado completamente normalizada hasta ahora. Durante décadas han hecho lo que les ha dado la gana sin que un solo medio de comunicación lo cuestionara. Cercena. Y añade. Lo que ha cambiado en los últimos años no es la familia real, lo que ha cambiado es este país. Que hoy es un poco menos servil y como mínimo, está dispuesto a pedir cuentas a cargos públicos que nadie ha elegido. Concluye. La emotionalidad. La burial. Bueno. Fuente. Lo que ha cambiado en los últimos años no es el que le gjort. Gracias.